La noche no quiere venir, pa' que tú no vengas y yo por ahí La noche no quiere venir, pa' que tú no vengas y yo por ahí Pero yo vine, pero tú vendrás, con la lengua quemada de lluvia de sal Pero yo vine, pero tú vendrás, con la lengua quemada de lluvia de sal El día no quiere venir, pa' que tú no vengas y yo por ahí El día no quiere venir, pa' que tú no vengas y yo por ahí Pero yo vine, pero tú vendrás, con las propias guayas de la oscuridad Pero yo vine, pero tú vendrás, con las guayas guayas de la oscuridad La noche no quiere venir, pa' que por mí mueras y tú mueras por mí La noche no quiere venir, pa' que tú no vengas y yo por ahí ¡Gracias! ¡Gracias! Aplausos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!